Hola mi gente, esto es un tutorial de cómo hacer reggaetón. Hemos tardado 5 minutos en escribir la letra. Espero que os guste. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Se sabe toda la posición, yo si, como un melo así. Pero me deja dando vueltas de campana, mientras me lo bailas suénate de campana. Por este culo me piraba hasta las mamas. Me tiene como en un cuento de hadas esa nena. No quiere problemas, solo prende de la hierba. La cabeza le da vueltas mientras lo menea. Cuando que la noche tiene en mi cuerpo de cena. Tiene en mi cuerpo de cena. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Las heridas se llame la sana, fuma lento pero se arrebata. Y en su casa no dieron la tanta, no dieron la tanta más. Sus ojos, su pelo me tienden mal, que linda su figura si la ven bailar. Si la ven bailar, no. Pa' to' la nena de Guatemala. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Quiere fumar marihuana, se lo paso y se arrebata. Prende el bate con ojos de gata, su mirada siempre me delata, lento me mata. Gracias por ver el video. Gracias.